Los docentes y estudiantes de la excepción primaria de la institución educativa San Pedro Claver participamos en el Festival Nacional Audiovisual Fesconal con el proyecto titulado Ciencia Folclor Llega al Corazón. Escuchamos la participación de nuestros estudiantes claverianos. Hola, mi nombre es Rafael Pombo. Nací el 7 de noviembre de 1833 en Bogotá, Colombia. Mis padres fueron Lino de Pombo y Ana María Rebolledo. Mi madre fue quien me enseñó las primeras letras y a los 12 años ya escribía mis primeros besos. Soy un famoso escritor. Dediqué parte de mi vida a crear cuentos, fábulas y poesías para niños y textos para el público en general. Inspirado en mi alma de niño, escribí bellas historias de la literatura infantil. Entre ellos podemos mencionar El Renacuajo Paseador, La Pobre Viejecita, Simón el Vomito, entre otros. La Pobre Viejecita Era así una viejecita sin nadita que comer, solo carnes, fritas, dulces, tortas, huevos, pan y peces. Bebía carnes, fritas, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba que comer ni que beber. No tenía un rachito en donde vivir. Fuera de una casa grande con su huérte y su patrón. Nadie, nadie la cuidaba sino Andrés, Juan y Júlio. Y ocho crías y dos pajes de licoría de su patrón. Nunca tuve que enfrentarse, porque de su patrón, combate, es un movimiento de la historia. Es un pueblo de colonias orgullo de mí. Simón el Bobito llamó al pastelero. A ver, los pasteles los quiero probar. Sí, repuse el otro. Pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo. De veras, no tengo ni un hito. A Simón el Bobito le gusta el pescado. Quiere volverse un buen pescador. Pasan las horas sentado, sentado, pescando en el balde del mamá león. El higo de rana Renrín de Nacuajo salió esta mañana muy tieso en mi majo. Con pantalón corto y corbata a la moda. Sombrero encintado y chupa de moda. Mucho gusto. Le grita a la mamá, pero hace un gesto, horondo y se va. Palló en el camino un ratón vecino y le dijo. Amigo, ven ose conmigo, visitemos juntos a mi ratón. A poco llegaron, avanza el ratón. Estírese el cuello y cógele el dablobón. Y da uno, dos o tres golpes y pregunta. ¿Quién es? Yo, doña ratón. A veces se los pide. ¿Está usted en casa? Sí, señor. Sí estoy. Celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio y la hago algodón. Pero eso no importa. Bienvenido, soy. Se dieron la venia. Se dieron la mano. Y se dice a Ratico que es más veneral. Amigo, el de verte, radia de calor. Démele cerveza, haga venjador. Y en tanto que el pino consume la jarra, mandó la señora a traer la guitarra. Y el renacuajo le pide, cante versitos alegres, tonada elegante. La pucaracha, la pucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan, porque le faltan. Ay, no, mi amor, hiciera señora, pero es imposible, le gusta ahora. Tengo que hacer el donato básico que se topa. Y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito. Responde la tía rata. Aflójese un poco, chaleco y corbata, que yo mientras tanto le voy a cantar una cancioncita muy particular. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre. Más, estando en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción. Se hallaba en este amigo un lugar con canto, guitarra y canción, cuando la gata y sus gatos aparecen en el umbral. Y aquello parece el juicio final.